Gracias. Gracias. Los motivos, el objetivo, como siempre, de esta carrera es fomentar el deporte, la unión del equipo de trabajo. Ustedes saben que no es una carrera que abramos al público en general, la trabajamos únicamente con empleados, con colaboradores del grupo y con, sí, algunos invitados, pero todos relacionados con lo que es el trabajo y el objetivo del grupo Flecha Amarilla. Nuevamente, les agradezco su visita y les damos la más cordial bienvenida.